hola mi gente cómo están todos sean bienvenidos otra vez al canal de los blogs mis amigos es un gusto saludarlos a todos me alegro porque el canal está creciendo ya somos 141 en la comunidad y no veo ya que llegamos a una comunidad grande para saludarlos más yo creo que cuando ya tengamos más en la comunidad a lo mejor haga más videos este para estar más en contacto mis amigos este este vídeo no más quería hablar de un viaje de texas hacia los ángeles y yo lo hice una vez porque fuimos a visitar a varios parientes allá nosotros vivimos en el área de los ángeles pero les quería comentar porque en un vídeo que subí del viaje de texas para acá he tenido bastantes comentarios y la verdad es que ajo la idea de este vídeo los las personas que me comentan porque no puedo escribir en el en el reply del comentario bastante pero miren me preguntan si hay migración de a para acá y efectivamente si hay solo que cuando vengan de texas para los ángeles hablando de migración verdad no vayan a venir por el freeway 10 o más bien por el por las por los accesos que hay pegados a la frontera con méxico porque toda la orilla de méxico va a tener migración el border patrol que le llaman entonces ellos hacen retenes o también tienen los checkpoints que le llaman y pues verdad si uno no quiere tener problemas con la ley es mejor evitarle miren yo use la carretera 40 que se agarra de aquí de barston como yo creo que todavía es california aquí en barston o ya es nevada no me percaté pero en barston donde está el freeway 15 que viene siendo pues california porque está cerquita de aquí de dos horas y ahí se toma la carretera 40 y este carretera 40 lo lleva uno va para uno para para el este todo para el este como quien va para nueva york pero si usted quiere desviarse en una calle pequeña hay una calle que se llama hay un freeway o highway que se llama 35 puede desviarse por la 35 pero ya ahí ya es texas estamos en amarillo texas pueden desviarse hasta lo que sea cualquier parte de texas y ahí se pueden desviar a cualquier parte de texas porque ahí es el límite de texas termina texas y este en cuanto termina texas estoy hablando de a para acá verdad se encuentra con nuevo méxico entonces en la ciudad de amarillo o el condado de amarillo que le llaman topa con nuevo méxico entonces este ese es el primer condado que se encuentra con uno va de aquí para allá de los ángeles para allá y si viene de a para acá pues es lo último entonces pero todo ese freeway no tiene checkpoints ok no tiene checkpoints y no no les voy a prometer de que no va a haber una un reten a lo mejor hay un reten para chequear las personas que vienen con alcohol las personas que han tomado o algo puede haber un checkpoint para chequear personas borrachas pero no va a haber checkpoint de migración entonces volviendo a la ruta pueden ustedes este ir por la 35 y esa lo lleva a cualquier parte de texas porque pueden desviarse más adelante yo fui a dallas me particularmente fui a dallas y vine cuando regresé de dallas pero hice dos caminos cuando yo iba de aquí para allá agarre agarre toda la carretera hasta oklahoma o sea que texas en esa parte de amarillo está algo corta porque no más es una aleta cruce amarillo que es texas y llegué a oklahoma en la carretera 40 pasa por texas y llega a oklahoma y de oklahoma pues sigue su ruta para allá no sé que otros estados más cruzan porque hasta ahí llegué entonces llegué a oklahoma y de oklahoma le di por la carretera que le estaba diciendo a la 35 hasta dallas pero también hay una carretera que se llama la 287 que fue la que yo usé la 287 la usé de allí de amarillo hasta 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 dallas y hasta dallas la usé makini hasta makini texas llega a esa entonces está entretenido el camino está bonito divertido así que si alguien de ustedes quiere viajar de texas para acá aquí lo esperamos feliz viaje y si pueden comentarme en este comentario en este vídeo comentenme y yo les voy a responder alguna otra duda que tengan hablando de la gasolina mi vehículo es un vehículo grande es una es una van se llama nb 1500 y nb quiere decir nissan van entonces este es una cargo de nissan no es este pasajeros es la de la de carga si pueden ver aquí tiene las rodillas porque es de construcción entonces ahí atrás la tengo llena de cosas muy llena de cosas pero me sirvió para el viaje porque lo que hice yo que quité esta reja no sé si en el vídeo anterior que subí de 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 dallas texas a los ángeles en ese vídeo salen escenas de la ven y se puede ver que no tengo esta reja incluso puse una cama de atrás y cuando nos cansamos mi esposa no manejo solo maneje yo cuando llegó a la una de la mañana dormimos me acosté aquí en un sofá que puse y mi esposa y mi niño en una cama y aquí amanecimos dormimos desde la una hasta como a las seis cuando uno no es la casa de uno ni está en la cama es un poquito difícil dormir derecho pero dormía una hora me despertaba diez minutos dormía otra hora me despertaba diez minutos y la parte que dormí más creo que fue de las tres hasta las cuatro la mañana dormí dos horas y a las cuatro no me quería levantar todavía me volví a dormir otra hora y media dos horas ya como a las seis ya en fin hice varios tesones no dormí de un solo como no caí así como bebé que se llame pero lo cansado lo hace dormir a uno así es que dormí y descansé porque pues venía con la familia y no quiero tener ningún accidente así es que descansé de la una de la mañana hasta las seis de la mañana y de ahí seguir manejando desde esa hora maneje claro con descanso yendo al baño parando para la gasolina maneje hasta las diez de la noche para llegar a los ángeles entonces en total en total hicimos como 20 26 horas manejando dice 21 pero es el 21 sin detenerse pero como siempre se detiene entonces y en el tanque de la gasolina yo nunca lo dejé que se me vaciara ok estaban como le estaba diciendo una nissan van de seis cilindros y estaban me da como unas doscientas sesenta millas con tanque entonces yo hacía esto lo llené de a y me fui por toda la dos ochenta y siete y ahí por huichita ya había gastado yo cien millas lo lo volví a llenar el tanque y otra vez tenía yo listo doscientas y algo millas para correr y allá por amarillo lo vine a llenar otra vez amarillo lo volví a llenar y tenía tanque lleno y le di y en fin cada vez que iba como por medio de tanque que yo manejaba 150 millas lo volví a llenar y la verdad yo llené como unas nueve veces pero no no full ok cada vez que lo llenaba le ponía a veces sesenta a veces setenta para traerlo full y una de las veces si se me vació bastante le puse ciento treinta llego como una cora le puse ciento treinta dólares pero en total gasté como creo como ochocientos dólares gasté entonces pero si voy a contar los tanques que gasté tanques enteros fueron como unos seis tanques enteros entonces este así estuvo el viaje seis tanques y en algunas partes cambia el precio como en nuevo mexico es un poco más barato pero ya lo que es arizona ya sube el precio ya sube a un precio más o menos cerca de california entonces pero todavía anda un dólar más barato o 50 centavos así es que gasté como alrededor de ochocientos solo la avenida pero la ida gasté más porque cuando me fui estaba más cara y me estuve dos meses allá y allá cuando estaba ya llegó estaba tres a 3 90 estaba cuando llegamos a texas a dallas y cuando salimos de había bajado estaba 3 25 entonces eso hace la diferencia porque ya en 22 galones que agarra mi vehículo ya es bastante entonces eso es lo que les quería dar ese dato de ese viaje que tuve fue una aventura hermosa la verdad andar así es tipo de aventuras son bonitas por suerte a mi hijo le gusta y a mi esposa así es que nos la pasamos bien fuimos este manejando fue un algo histórico no sé si lo vamos a volver a hacer pero si en caso vamos no va a ser tan pronto pero a lo mejor vamos a otro estado para dar otra vuelta y este no sé si miraron ahí unos pocos cortos que subí fuimos a rino hace poco fuimos a rino entonces le rentamos una banda una pacifica le cambiaron el nombre se llama voy a que pero esté la rentamos por cuáles fue 100 dólares cada día la rente por cuatro días más aseguranza y taxi me salieron como 650 dólares por cuatro días pero íbamos siete personas así que valió la pena decimos entre dos un ni con puño el esposo de mi cuñada, así es que todos los niños así que fuimos a dar un viaje a Rino, estaba bonito también, para Rino no se gasta mucho gas, esa ven está económica de gas solamente nos gastó ¿cuánto nos gastó? nos gastó ciento como doscientos dólares, ciento ochenta o doscientos dólares por ahí así, de gasolina así que no fue tanta gasolina la que gastamos para ir a Rino pero fue un viaje bastante bonito también son siete horas y media de aquí de Los Ángeles camino algo suave, no hay nada de tráfico así es que todo bien pero les digo, si en caso salimos a otro estado, a dar otra vuelta les vamos a comunicar, les vamos a subir el video y espero les gusten los videos que estamos subiendo, y si les gusta no olviden de darme un thumbs up un dedito para arriba y si ustedes comparten este video a alguien, yo se los agradecería por favor pídanle también que se suscriba y si usted no se ha suscrito yo le invito a que se suscriba y pues nos siga mirando porque eso es lo que nos gusta compartir el contenido para que la gente lo vea así es que por favor mi gente pasen un buen día cuídense, que el señor me los bendiga nos vemos en un próximo video o en un próximo carretera blog paz y amor bye